Muy difícil la vida fue el poderme superar Trabajé de sola a sola en tierra securiata Currinque pa' la angelina y ya comencé a chambear Yo solo andaba moviendo esa maleza con cristal Que tiempos esos recuerdos hasta para tonta fui Yo tenía que hacer todo porque me miraba aquí Haciendo varios días y la tuve que aguantar Ahora junto lo vivido y me río al platicar No plan que son enchiladas, en la vida se batalla Si ahora tengo lo que quiero, nadie me regalo nada Yo solo pongo el ejemplo por mi gente de confianza En esta línea no hay violencia, solo se trabaja Porque quiso fui por todo y porque quiero voy por más Más bien me acuerdo que era el morro que estudiaba en Culiacán No me gustó la pobreza y yo no me quise aguantar Y cuando menos pensaba la frontera había parado Así es como empieza todo y no comenzó desde aquí Pa' que sepan que el muchacho batalló para subir Mi familia es lo primero nunca se me va a olvidar Que mi madre en la familia sigue siendo el gran pilar Es mi firma, mi palabra, el respeto te lo ganas Y luego se voy aprendo, hoy me coloco en las altas Grandes ligas pa' los juegos, pa'l mismo los todoteros Un avión pa' la frontera y pasaporte pa' los vuelos ¡Gracias!